Hoy en CND Escucha tenemos a un gran amigo, un profesional del mundo de la publicidad especializado en el sector turístico. Quizá una de las personas de España y trabajadores de la publicidad desde todos los sectores, tanto la publicidad digital actualmente como de la más clásica de hace 30 años, que ha desarrollado sistemas de comunicación basados fundamentalmente en su conocimiento del sector y con el aval de las compañías de turismo más importantes de España. José Manuel Hernando. Bueno, José Manuel, ¿cómo estás? Buenos días en el caso, ¿no? Buenos días. En el caso ya buenos días. ¿Cómo estás en España? Pues estamos, a ver, por ir de la filosofía a las matemáticas. Estamos con un calorazo tremendo, un día magnífico de junio, en lo que tiene que ver con, ya sabes que hemos pasado, ya estamos en eso que han llamado la nueva normalidad, que a mí me parece un negocio un poquito extraño, pero bueno, ahí estamos. Y con una interrogante enorme sobre nuestras cabezas con relación a lo que tiene que ver con la actividad publicitaria y turística en general, bueno, y de cualquier sector, porque ahora mismo los sectores están todos ahí a bajo mínimo. Si me preguntas por eso, si me preguntan cómo estoy yo, de salud estoy impecable. Bueno, Business Map es tu compañía, es tu agencia de publicidad, ahora virtual, porque tenemos que llamarla así. A mí lo que me gustaría es que esta charla que vamos a mantener, ante todo tengo que decirles a nuestros espectadores que José Manuel y yo nos conocimos desde el año 1987, lo que significa que son ya muchos años que compartimos socios comunes, empresas comunes hace muchísimos años, con grandes clientes desde Scott, que fue, te acuerdas, con los perritos que se regalaban en aquel momento cuando crecían, hasta clientes como Travelplan, como, bueno, cantidad de Marsans, por supuesto. Evidentemente hay una visión desde el punto de vista virtual que te hace tener los conceptos y los conocimientos que las grandes compañías turísticas españolas han aportado y han utilizado en el sector. Yo lo que quisiera es que hoy me hicieras un relato rápido, por favor, pero también muy concreto, sobre cómo ha ido evolucionando la publicidad de los turoperadores y de los grandes grupos de turoperación vertical españoles en el sector español y marcados hacia afuera. Puedes empezar por tus experiencias, si quieres, con el grupo Marsans, que fueron muy fuertes en su principio. Bueno, la publicidad en el sector turístico casi siempre ha estado basada en, ya sabes, en promociones, aquí se iba a volumen, en grandes promociones, grandes campañas de comunicación, pero sobre todo ha estado muy basada en comunicar precios, en comunicar ofertas. Eso desde mi punto de vista no es que se ha acertado, pero las grandes compañías han ido así y les han ido bien. O sea que no podemos decir que sea una mala estrategia y les ha ido bien. Ahí ha habido, en mi experiencia, hay algunas de las referencias de marcas que te voy a decir ya ni siquiera existen, pero sus antiguos copropietarios todavía están en el sector. Yo qué sé, por ejemplo, ha habido, como tú sabes, en el sector de la autooperación ha habido o hay operadores que se basan en el volumen y hay otros que se basan en la calidad. Por ejemplo, bueno, no significa que los dos no tengan calidad, pero que van a un producto mucho más específico, mucho más elaborado, como puede ser Catay, o como en su día fue Nobel Tours, que tú los conocerás perfectamente bien, a los peregrinos que hicieron ahí una labor enorme de enseñar los destinos con un buquete espectacular, etcétera. Eso es básicamente, yo, si quieres que sea corto, mi visión es que, básicamente, exceptuando algunas referencias, la mayor parte se han dedicado a informar de grandes campañas, grandes promociones, basado en un enorme volumen de gente para mandar fuera. Eso es lo que ha sido desde mi punto de vista del mercado, la publicidad. Bueno, yo te, apoyando lo que estás diciendo, evidentemente había dos clases. El precio, como tú dices, la calidad. En el caso de Nobel Tours, tú me hablabas de ellos, los hermanos Pellegrin, en aquel momento, me compraban, en aquellos momentos, 70.000 revistas excelencias turísticas para vender sus destinos y para mostrárselos, porque ahí realmente no hacían propuestas de precio, sino lo que le daban era calidad en publicación y en difusión del destino con sus características. Esa era la idea de la calidad que podía haber en un operador que tenía unos precios muy elevados y ofrecía esa base. Pero la publicidad cambió. La comunicación cambió. Las revistas de papel, seguimos siendo revistas de papel hasta hoy, pero acompañamos con el mundo digital. En aquel momento el mundo digital no se valoraba o se pensaba que era una suma. ¿Nos puedes dar tu opinión de cómo tiene que haber una transición en el mundo de los medios para que todas esas agencias de relaciones públicas de comunicación que se dedican a mandar noticias contratadas por las grandes compañías y para que se publiquen por los medios gratuitamente, por supuesto? ¿Cómo tienen que hacer los medios o cómo deberían hacer las compañías para que haya una simbiosis entre rentabilidad y comunicación directamente? Para que pueda ser válido para las dos partes. Uno quiere comunicar, pague por la comunicación, otro comunique y pueda cobrar por su trabajo. ¿Cómo lo verías tú y cómo lo enlazarías? Bueno, ya sabes que en el mundo la comunicación a través de los soportes tanto digitales como físicos casi siempre, vamos a hablar en confianza porque si no es muy difícil que nos entendamos, casi siempre ha sido un intercambio. Es decir, para los medios era, aunque hay excepciones, pero yo contigo tengo una serie de campañas de publicidad y entonces tus noticias, cuando tu departamento de comunicación me manda una noticia, pues yo la pongo seguro en una sección relevante porque hay un compromiso basado en unos acuerdos económicos. Eso no significa que sea siempre así. Yo en tu caso te he visto muchas veces publicar noticias de clientes que no son, bueno, de clientes no, de noticias interesantes de personas o de marcas que no son clientes tuyos. Pero ya sabes que eso suele ser la excepción. Mira, yo creo, yo creo que en un momento como este, porque sé que va a ser la siguiente pregunta, pero yo creo que ya deberíamos enlazarlo aquí, yo creo que en un momento como este, las empresas, ya he entendido, pero he entendido la pregunta, pero tengo que empezar por aquí para ir luego a eso. Yo creo que las empresas tienen que utilizar como siempre en publicidad el sentido común, pero ahora mucho más, porque ahora la gente está muy sensible, hipersensible. Yo creo que ahora la comunicación debe ser sobre todo información, información básica, pero no información sobre solamente eso, mala noticia, información cómo es mi país, qué te ofrezco, cómo es mi destino, cuáles son los intríngulis de mi hotel, de mi menú, etcétera, etcétera. No solamente decir ven con cuatro palmeras y qué bonita es la playa, porque eso lo vemos en todos los destinos, en que al final eso no me atrae. Ahora yo creo es información clara. Eso significa que vosotros, los responsables de los medios de comunicación, tenéis que hacer una labor muy importante, que desde mi punto de vista tiene que ser remunerada, porque si no es imposible, no se sostiene una cosa y no se sostiene la otra. La información, cuando es real, cuando es de verdad, genera confianza, que es lo que hace falta ahora mismo para que la gente se plantee, me monto en un avión y me voy a Dominicana, me voy a Cuba, me voy a la Riviera Maya, donde sea. Esta confianza en base a la información. Y después, en un segundo estadio, aunque eso no significa que no deban haber pinceladas, esa confianza basada en la información genera la ilusión. Esa ilusión que nos hace falta para viajar, que es en lo que se ha basado la publicidad permanentemente, que es, vente aquí, mira qué bonito es esto, mira qué bonito es lo otro. Yo creo que sin esas dos patas de ahora, es decir, sin la información clara, fidedigna, real, que genere confianza, yo creo que no vamos a conseguir la ilusión para que la gente se mueva. Y yo creo que ahí, ahora vosotros, los medios de comunicación, tanto en digitales como en hotel, tenéis una labor imprescindible. Si los responsables de marketing y comunicación de las grandes empresas no se dan cuenta de eso, tienen un error prevendo. Eso podéis hacer. Es que la gente se fía mucho más de una nota de prensa o de un public reportaje que vosotros, de una forma imparcial, estáis escribiendo con la información de un cliente, de un operador o de lo que sea, de una compañía aérea, se fía mucho más que de la típica página en la que aparece ahí sin más una imagen típica de un barco o lo que sea. Ese es mi punto de vista. Sí, hay un punto importante. Es las nuevas posibilidades que tiene el mundo digital. Y esas posibilidades del mundo digital es que, evidentemente, tú puedes inyectar un vídeo dentro de un periódico o de una revista. Puedes comunicar de una forma mucho más, no solamente gráfica, sino dinámica, ese soporte. Tú consideras que este tipo de soportes, de vídeos, deben tener una aplicación en tarifa de publicidad suficientemente interesante para que un anunciante pueda utilizarlos y deba utilizarlos. Pero es que es una cuestión de sentido común. Es preguntarle a un panadero, si nos gusta el pan, si debería cobrar algo por su barra de pan, porque es que si no, no existe el panadero, no existiría el pan y no existiría el usuario que va a comprar la barra. O sea, no estoy dramatizando la situación, pero si ahora mismo la mayor parte de la comunicación y de la publicidad se va a ir hacia los medios digitales con todo el abanico de posibilidades que nos da, vídeos, enlaces directos, webinars, etcétera, con todo eso que nos da, evidentemente si no se cobra, si no hay una transacción, otra cosa es los precios que haya que poner ahí, pero si no se cobra, los medios digitales, que son ahora mismo no más, desde mi punto de vista, están abocados a la destrucción y eso es. O sea, el sector se queda sin, ahora mismo, desde mi punto de vista, con la pata fundamental, sin la pata fundamental. Hemos valorado esto desde el punto de vista de nuestro Grupo Extendencias. Estamos intentando dar el mejor camino posible para que esa difusión sea, como tú estás comentando, directa, dando seguridad y un contenido distinto para que la persona que vaya, vaya con el conocimiento objetivo de lo que un medio da, no solamente lo que da un blogger, que también puede dar su bloguero, su opinión personal, pero sí realmente desde lo que un medio de comunicación con todo lo que ha sido eternamente la canción de decir, vamos a intentar ser lo más objetivos posibles para transmitir a nuestro lector la realidad de lo que sucede. A parte de esto, evidentemente, entrando contigo, hablamos de la evolución de tu compañía también en los sectores dinámicos del sector turístico. Creo que habéis creado unas cartas virtuales en este momento y que estáis difundiendo estas cartas. O sea, ¿cómo se comercializa una carta virtual y qué aceptación tiene en este momento cuando se ha vuelto como una locura? Todo el mundo se ha puesto a hacer cartas virtuales, a vender las cartas virtuales. ¿Cómo se puede diferenciar una de otra? Bueno, es complicado diferenciar de una de otra a no ser que puedas estar delante de tu posible cliente y se lo puedas explicar, pueda ver las diferencias. Pero ya sabes que eso sería una venta directa, que es mucho más complicado para posicionar un producto como este. Esto se hace básicamente a través de cualquier plataforma Google Ads o Facebook Ads, etcétera, etcétera. Nosotros, por nuestra parte, tenemos también una plataforma con el típico call center muy, muy formado para que llame a la gente y les cuente, en este caso, restaurantes, bares, etcétera, etcétera, y les cuente lo que son estas cartas virtuales. Aparte de eso, hemos hecho otra cosa, que por cierto no te he enviado, te la enviaré ahora, que es una tarjeta de visita virtual. Te la pasaré para que la veas. Es decir, como ahora hay mucha sensibilidad, exactamente como en los bares hay mucha sensibilidad con el tema de papel, de no usar papel, etcétera, etcétera, lo que hacemos es una, lo que hacemos es 10 minutos. Una tarjeta de visita virtual que tú se la mandas, yo te la podría mandar ahora mismo a ti, la mía. De hecho, ahora, si encuentro el teléfono, te la paso para que la veas la mía. Pero claro, tiene todas las connotaciones de una tarjeta interactiva. Es decir, ahí puedes poner tu nombre, tu cargo, tu foto, tu logo, tu vinculación a redes sociales, tu vinculación a tu web. Puedes incluir un formulario para que alguien pueda contactar contigo. Y esto es una tarjeta de visita. Lo que pasa es que en vez de tenerla en el bolsillo o en la chaqueta, lo que haces es que si pongamos el ejemplo y estamos tú ya hablando, pues directamente te paso mi tarjeta. Directamente te la paso por WhatsApp, por correo, por SMS, como te dé la gana. Y tú ya tienes ahí tu tarjeta que la puedes guardar en tus contactos, en los contactos normales. Es un archivo VK, los archivos normales de contactos y ya lo tienes ahí. Difundirlo es tan sencillo como eso, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver ahora lo que tenemos que hacer, desde mi punto de vista, es todo tipo de herramientas que cumplan los dos objetivos que hemos pensado antes, que es que le dé seguridad al usuario, que no tiene que estar tocando papel, no tiene que estar tocando cosas, ni tirándola, y que al tiempo le dé un valor añadido. Por lo que es la tirada de unas tarjetas normales, pues le hacemos una tarjeta que le dura toda la vida. Le dura el primer año, el siguiente año solo tiene que pagar un pequeño mantenimiento. Es una buena alternativa. A partir de ahí surgen todos los días estamos pensando cosas. O sea, claro, es lógico porque ten en cuenta que, a ver, nosotros en Business Business hemos tenido un problema. Ha sido adelantarnos, no lo digo de cara a publicidad, porque ya hemos dicho que esto es información, no es publicidad. Nos hemos ido adelantando casi siempre a lo que requería el sector. Y esto nos ha llevado a muchos problemas, porque, claro, el sector no estaba preparado. Yo recuerdo conversaciones con los directivos de Marsan, o con los directivos actuales de Logitravel, que yo fui socio de Ovidio, bueno, Ovidio fui socio mío mucho tiempo, y yo recuerdo en aquellos incipientes mundos de Internet, pues era, me miraban con cara extraña cuando les decía, bueno, esto se actualizará vía online. Y me decían, decían online, y me miraban con una cara y me decían, este tío está loco, y tal. Pero da igual, al final da igual, al final todo el mundo está haciendo esas cosas, y al final da igual que te adelantes, el problema es que si te adelantas, pues hay que explicarle al mercado lo que tiene que hacer. Ahora no, ahora lo único que tenemos que decir, igual estoy enrollando mucho en cada punto. Tú dime si tengo que acortar, ya sabes que tú me dices, corta aquí. No, no, querido José Manuel, tu visión es correcta. Estamos en 15 minutos todavía de entrevista, y por lo tanto nos queda un rato largo para otros temas que no podemos hablar. Pero ese tema que me estás diciendo adelantarse al tiempo es muy real. Y evidentemente el tema de la tarjeta virtual, como el tema de la carta virtual, son dos cosas que nos gustaría que pudieses expresar con plena libertad, porque tenemos muchas personas que nos van a ver que están en este mundo de la hostelería. Recuerda que como presidente de la Academia Dominicana de Gastronomía, o como fundador de casi nueve academias en el mundo de Iberoamérica, tenemos una incidencia o un conocimiento de este sector iberoamericano suficientemente importante. Y eso nos ayuda a que estos programas sean información también para ellos. Por lo tanto, esto que nos dices, como tú bien dices, no es que sea publicidad, no, es que es información directa y necesaria para que ellos puedan mejorar. Te pido que les expreses cómo funciona. ¿Cómo funciona una carta virtual? Una carta virtual es, imagínate que hay un display en una mesa, como sea, puede ser en papel o en un formato display, como te dé la gana, donde tiene un código QR, y lo único que uno tiene que hacer es hacer una foto, sin lector de QR, le haces una foto y automáticamente tienes la carta en tu móvil. Pero no solo tienes la carta. Lo que nosotros hacemos no es solo darte una carta, sino lo que te damos es una carta completa con todo lo que quiera poner el cliente en este caso, como puede ser sus platos, un sistema para también poder reservar, no un sistema sofisticado, porque no tenemos las mesas disponibles, no lo integramos con nada, pero para que un restaurante pueda recibir por correo sin más, quiero reservar para la mañana o lo que sea. Evidentemente toda la vinculación a sus redes sociales, evidentemente si tiene una página web, etc. Todo lo que quieres, incluso podríamos poner un vídeo, lo que se quiera poner dentro de la carta. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa, que el usuario que le hace la fotito y ya tiene la carta y se la pide al camarero o al chef, bueno, al metre que le venga a pedir la comanda, como es aquí en España, eso ya está ahí, ya está en su teléfono. El usuario no es una publicidad normalita. Es algo que tiene ahí en su teléfono durante un buen rato y que le permite, aunque vaya a pedir lo que sea, le permite tener toda la información relativa a ese restaurante. Eso es una carta virtual que es muy sencillita, bueno, muy sencillo. Es todo lo complejo que queramos hacer. Nosotros lo tenemos muy estandarizado y por eso lo hacemos en cuestión de uno o dos días, como mucho. Si tenemos toda la información del cliente, si tenemos la foto de sus platos, etc., lo que quiere, sus precios, lo actualiza el cliente en tiempo real. Es decir, si alguien, imagínate que tú y yo tuviésemos un restaurante y de repente pues hemos añadido un cóctel nuevo, escribimos el cóctel con su precio y automáticamente está en todas las cartas ya actualizado. Si queremos cambiar un texto, cambiar una foto, cualquier cosa, lo actualizamos desde la playa, desde un avión, donde vengamos una conexión a internet, lo cambiamos y automáticamente se actualiza. José Manuel, perdón, una pregunta. Si yo quiero ir a un restaurante, ¿puedo bajarme esta aplicación directamente desde algún sitio y tengo una lista de restaurantes que ya están asumidos dentro de... ¿Son clientes tuyos? No, no, porque esto es, por ejemplo, lo que tú me enseñaste en su día, que habéis hecho ese trabajo magnífico, que estuvimos haciendo también un estudio para ver cómo pudiéramos colaborar con nosotros, de, digamos, un directorio. Eso es otra cosa. Nosotros lo que estamos ofreciendo, lo podemos hacer, es una cosa perfectamente factible, pues como lo has hecho tú y como hemos hecho para algunas localidades, por ejemplo, aquí en España, para muchas provincias y pueblos importantes, pero eso es otra cosa. Entonces, lo que hacemos es la carta de un restaurante, o un precio absolutamente tirado, la carta de un restaurante para que nadie tenga que estar con un papelito, con una carta que es plástico al final y que lo están manipulando y que luego va a una mesa y tal, para que nadie tenga que tocar nada. O sea, porque ¿de qué te sirve una mascarilla? Y que te des con el gel, si la carta esa la toca a uno, la toca a otro, se tira en cocina. Bueno, no se tira en cocina. ¿Y puedes hacer una cosa? ¿Tú puedes hacer desde tu propio teléfono la comanda sin que vaya el camarero a tu mesa? Puedes hacer la propia comanda, pero lo recibe en el correo. Entonces, tendrías que tener al camarero mirando el correo. Pues se puede hacer sin ningún problema. Tenemos también una aplicación, la típica de delivery, para pedir a cualquier, una red de restaurantes que se apunten ahí, para pedir lo que se quiera. Pero bueno, o sea, lo que, digamos, este producto, esta carta, es eso. Es para hacerlo, que repito, lo podría hacer. Y podríamos poner un sistema de aviso. Mira, no hace mucho tiempo hicimos una para una, es que no me acuerdo ahora el sitio, para Ibiza, que le hicimos en unos nueve o diez idiomas, que era para, ya sabes que en Ibiza hay mucha, mucha afición a fumar la sisa esta, que es claro, las tés y cosas de esas. Y entonces, claro, la mayor parte de la gente se le, a la media hora ya no tiene, ya eso ya no funciona. Entonces, directamente el camarero a la media hora tiene un aviso de que le dice que tiene que ir a esa mesa, o bien para encenderse, o bien para ofrecerle otra. Como te digo, en Ibiza no se hacía falta ruso, no se hacía falta francés, inglés, etcétera, y le hicimos para eso. O sea, se puede hacer todo lo que se quiera. Pero el producto estándar es, yo te hago tu carta en formato online, de tal manera que el usuario que se sienta en tu mesa, o que esté viendo tu escaparate, o que esté viendo la entrada de restaurante, excelencias, pues que haga una foto y directamente tiene lo que le ofrece ese restaurante en su móvil. Y para pedir esta en sentido de comercio, que se podría hacer también algo adicional, pero este es este producto estándar. Y las tarjetas de visita virtuales, que esto es otra novedad, esto yo no lo he visto en el mercado en ningún lado. O sea, al rato será que alguno me lo copia ahora. Cuidado con los que oyen. Esto es una tarjeta de visita, es una tarjeta de visita. Con el diseño que queramos, tenemos unos serios modelos y tal, pero para lo que sirve es, para que tú tienes, lo mismo que hemos estado hablando antes. ¿Por qué razón, desde mi punto de vista y desde el tuyo, y parece ser que desde el punto de vista de la tendencia de inversión publicitaria, ahora se invierte más en medios digitales que en papel? Aunque tú y yo no nos enamoramos del papel. ¿Por qué? Pues porque da infinitamente más posibilidades. Lo que tú has dicho, puedo poner un guirío, puedo poner lo que sea, un enlace a donde sea. Puedo hacer lo que me dé la gana dentro del mundo online, esto mismo te ofrece esa tarjeta, que es un producto más dentro de lo que hacemos. Una pregunta, José María. Perdón. Estaba pensando en uno de tus clientes, ¿no? Perdona, José Manuel. Sí. Esto, si pensásemos en las agencias de viajes, por ejemplo, con las que tú has trabajado, como Viajes Barceló, Viajes Marzán, La Utalia, Cabal Tour, Tour Operadores, líneas aéreas, o sea, toda esta gente que son mayoristas fuertes, que funcionan básicamente por el precio, excepto en algunos operadores, como tú decías, ¿tú crees que el mundo de las revistas papel puede tener algún sentido todavía para ellos? Sí, 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 claro. No, 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 o sea, estoy convencido. Otra cosa es que haya una limitación en las tiradas, pero todo el mundo, o sea, vamos a, primero porque esto que estamos diciendo es porque tú y yo, por necesidad del guión, aunque tengamos treinta y tantos años, pues sin embargo, ya hemos vivido un montón de años, hemos trabajado un montón de años, nos han salido canas trabajando. Y entonces, nosotros somos conscientes ahora mismo, veníamos del papel y sabemos que hemos evolucionado hasta el mundo digital. Pero hay muchísima gente de nuestra generación y de generaciones incluso posteriores que no está acostumbrado a manejarse con los medios digitales. Eso no significa que de aquí a cinco años habrá muchísimos millones más, pero ahora mismo hay gente que no está acostumbrada. Y luego hay gente que no le gusta, que aunque esté acostumbrada no le gusta. Incluso directivos de compañías de primer nivel aquí en España y en todo el mundo que no les gusta. Le gusta el olor del papel, le gusta ojear una... A mí me gusta. A mí, aunque tengo un montón de libros en el iPad, pero sin embargo, a mí ojear un libro me encanta. Y coger tu revista, por ejemplo, es fenomenal. Entonces, coger esa revista con ese... Con ese, claro, con ese matiz, con ese barniz, a mí me gusta. Y luego, quiero decir, estar... Por ejemplo, mira, piensa en las oficinas premium, yo qué sé, de las que hay en España, como en Pangea o las de Bidetra del Blanc, que son un espectáculo, las premiums, las classic, las que han hecho de cruceros, por ejemplo, Bicruises, etcétera, son oficinas emblemáticas, son preciosas, como hay otras en el sector, como las de Nubans, que son muy bonitas, ¿no? Entonces, es un lugar donde es perfectamente, es incluso deseable, no es que quepa o no quepa, deseable que alguien ahí, mientras está teniendo, que lo van a tener pronto y bien, esté ojeando una revista donde le estén hablando, pues, de un destino, de la gastronomía asociada a un destino, yo creo que es totalmente compatible, como casi todas las cosas de este modo son compatibles, es compatible un aperitivo con una comida, ¿cómo defenderías tú a los medios, a los medios virtuales pequeños, frente a un Google o cualquier superbuscador que está vendiendo masivamente millones y millones de impactos, frente a un medio especializado que venda publicidad online, ¿cuál sería el argumento fundamental que tú podrías establecer para que exista por parte de los anunciantes, no solamente el que tú establecieses, sino sabiendo cómo piensan estos anunciantes, ¿cómo establecerías un fenómeno de trabajo para que hubiese un sitio, un espacio para que estos anunciantes se anunciasen en medios pequeños? ¿Para que los anunciantes grandes se anunciasen en medios pequeños? ¿Te refieres? Sí, por ejemplo. Sí, te digo, por ejemplo. ¿Las principiantes o mediados? Hombre, pues, yo creo lo principal, bueno, lo principal, tampoco quiero ser aquí hiperbólico, ¿no? Vamos a ver. Las notificaciones en el mundo online son dos, pull o push. Yo creo que vosotros, yo he tenido una revista de turismo también, se llama Turismo Hoy, entonces, mujer de aquella época era la directora de Jane Travel también, entonces, conozco mucho los medios de papel y digital, y además tengo muy buena relación con ellos, con los medios, incluido contigo, que no sepas. Bueno, pues, entonces, la diferencia es que un Google Ads que es magnífico y es imprescindible, es pull, es decir, tú lo buscas, tú vas y buscas, tengo que poner un navegador, aunque luego me están bombardeando con el remarketing, etcétera, pero yo inicialmente digo, cruceros de lujo, por ejemplo. eso en el mundo online se llama notificaciones pull, es decir, yo busco algo, pero vosotros no hacéis eso, vosotros lo hacéis, o lo que yo hago también es lo que se llama notificaciones push, es decir, yo busco al usuario, yo busco al señorín, es decir, yo le cuento, vosotros tenéis en vuestra base de datos todas las agencias de viajes, todos los referentes del sector, blogs, etcétera, y vosotros le mandáis a ellos todo lo que aparece en vuestra revista, hay una diferencia enorme, o sea, vosotros competís con una ventaja porque además estáis hablando solo de un tema, aunque sea multiforme, ese es mi teléfono, ya sabes que en este momento voy a quitarlo pero por el mío, y está, ya está, discúlpame, bueno, discúlpame tú y que me disculpen todos los que estén aquí, bueno, es decir, no sé, vosotros estáis hablando de un tema que conocéis a pie juntillas, no estáis mezclando churras con merinas y encima vais al usuario final, dentro de vuestras posibilidades, vais al usuario final, no vais al, no, no, no esperáis a que os estén buscando, ese es mi punto de vista. Tienes más teléfono, está claro. Bueno, lo importante, esto que nos has comentado, creo que es dos claves, la primera es que cuando tú vas a un súper buscador, según te he entendido, el bombardeo lo tienes de cualquier cosa que te entra en ese momento, aunque te puedan perseguir. Evidentemente, es cierto que cuando nosotros mandamos un Caribbean News, por ejemplo, con una base de datos que supera los 400.000 suscriptores, que sabemos cómo se llaman, dónde viven y que han sido voluntarios en entregarnos sus datos porque quieren recibirlo, evidentemente estamos llegando a esa persona, a ese país y eso le da una información directa relacionada con lo que él busca. Muchas veces ese punto de vista nos complace, pero cuando tú vas a una agencia de publicidad online, te dice, ¿cuántas visualizaciones tienes? No, es que a mí Google me ofrece 18 millones, me ofrece solamente uno, entonces, es que Google me cobra por los 18 millones una miseria y tú por uno me cobras mucho más. Esa es la forma de intentar transmitir lo que nosotros intentamos plazar, el valor de un impacto en una persona que quiere recibir la información que le estoy dando o que la precisa, no solamente es que la quiere, sino también que la precisa o la necesita para su negocio o para su hobby o para su actividad. Ahí es donde te preguntaba, ¿tú crees que el cliente final, hemos hablado de compañías, unas que no existen como el grupo Marsans, pero estamos hablando de Barceló, que Barceló hoy es una de las compañías más importantes que hay en España, o quizá las más importantes en España después de las adquisiciones. Y hay tres o cuatro del Corte Inglés, Vire de Barceló, hay unas cuantas, tenemos ahí el grupo minorista de Globalia, que también son súper potentes, aunque están ahí validándose con los señores de Barceló. Entonces, la última pregunta que te iba a hacer, ya estamos en el minuto 29 de esta entrevista, que se nos ha pasado rápido, pero estoy diciendo que es empresaria, lo que te pediría es lo siguiente, tú me definirías en este momento los grupos turísticos españoles más importantes con relación a Iberoamérica y al Caribe, y cuál, desde tu punto de vista, te digo, puede ser un poquito más amplio, no solamente, y cuál sería, o cuál es, o tú consideras que es, su estrategia de comunicación para vender destinos seguros en el Caribe y en Iberoamérica. Pues, ¿cuál es su estrategia? No tengo ni idea, o sea, porque eso es casi hablar de un futurible. Ahora mismo están prácticamente todos bajo mínimos, están haciendo cosas, pero están haciendo, pues, lo que digo yo, tareas de mantenimiento, están, pues, como las compañías de áreas, ¿no? Arreglándolo todo y tal, están programando los charters, creo que el primer charter a Dominicana, los primeros charters salen el 18 de julio, creo, creo, o sea, te lo estoy hablando por referencia, lo estoy hablando la semana pasada, o sea, los más importantes son, no me querría dejar a nadie, y no lo digo por orden, no lo digo ordinalmente, sino los que a mí me suenan como más importantes, Áboris, evidentemente, Guamos, evidentemente, Travelplan, evidentemente, dentro de los grandes grupos mayoristas, mayoristas, que son los que paquetan paquetes turísticos con destino, sobre todo, al Caribe y a Latinoamérica, como dices tú, bueno, si hablamos ya de compañías aéreas, pues, cada uno de ellos tiene su propia compañía aérea, ¿no? De bloco, bueno, cada uno tiene, otros tienen sus hoteles, etcétera, esos son, pero no sé si me preguntabas cuáles son los más importantes, si me preguntas cuál es la estrategia, yo la estrategia no tengo ni idea, lo que sí te diría es que, desde mi punto de vista, lo que deberían hacer, lo que deberían hacer es, mira, verás, y con eso, pero tengo ganas de decirlo, mira, yo creo que ahora hay tres problemas básicos para vender viajes, aquí en España se habla permanentemente del turismo, pero no se dan cuenta, no me quiero meter con las autoridades que ya están verdaderamente machacadas, no se dan cuenta que el turismo no solo es el turismo receptivo, no solo es la gente que viene aquí, que es súper importante, genera una macroeconomía enorme, el Producto Interno Bruto está sensiblemente afectado por si nos va bien la llegada de turistas, etc., pero hay un turismo emisor que son los españoles que salen fuera, los portugueses, los holandeses que salen a estos destinos. Aquí tenemos, fíjate, el problemón desde mi punto de vista. Uno es el económico, que no sabemos lo que va a pasar cuando llegue el mes de septiembre, octubre, cuántas empresas estarán, digo por decir la verdad, por decir exactamente lo que yo creo que es la verdad. No sabemos cuánto van a estar recuperados de los ERTE, no sabemos cuántos autónomos, etc., el factor económico es evidente que es una incertidumbre, es una incertidumbre para los gurús más importantes económicos y ya no te digo del gobierno. El otro factor es la confianza, la que hemos dicho antes, es decir, y si me pasa algo cuando esté en Punta Cana que es maravilloso, cuando esté en Tulum o donde sea o cuando esté en La Habana, si me pasa algo, claro, la gente tiene esa incertidumbre y más ahora que aquí en toda Europa se recoge una información de que la pandemia se ha trasladado a esos destinos y tal. Y luego tenemos otro factor aquí en España, hablo de España básicamente, que es una enorme competencia institucional que yo no digo que sea, que no esté bien, no la critico, pero ahora mismo la recomendación de las autoridades españolas es quédate en casa, es decir, no en tu casa, sino quédate en el país. Todo el apoyo económico va a que nos queremos el país, que repito, no lo estoy criticando, pero esto, claro, genera una bajada sustancial porque tenemos la competencia dentro de casa. Y claro, como el gobierno no se ponga, estamos hablando de, tenemos que tener la mayor parte de las agencias de viajes viven de vender a los destinos que me preguntabas tú, los transatlánticos, los destinos de los caribes, aparte de otros muchos destinos emblemáticos que hay, pero se vive muy poco, que no digo que no se viva, pero se vive muy poco de viajes a la manga o a venidor, siendo destinos maravillosos y que yo voy habitualmente, pero no hay mucho valor añadido y estamos hablando, antes de ayer hubo aquí, no sé si ayer o antes de ayer, una manifestación de agendas de viajes que no les hace caso a nadie, pero no les hace caso a nadie, es que no salen ni en la televisión, estamos hablando de casi 30.000 puestos de trabajo, no salieron ni en las noticias cuando los señores de Alcoa, que merecen todo mi respeto y mi consideración, etcétera, pues son unos despidos de 500 que afectarán a la mala gente o Nissan, que me preguntabas antes, pues son directos o indirectos 20.000, bueno, pues salen todos los días en las noticias. Los agendas de viajes no parece que les interese a casi nadie, entonces esa competencia interna y esa falta de ayudas por parte de la administración a ese turismo muy importante, yo creo que es un problema, un gordo, entonces, ¿qué creo yo que había que hacer? Porque se pusieran las pilas que eso es muy importante para el sector turístico integral, el emisorio y el receptivo, que haya, como te digo, mucha información real, de verdad, de verdad, que genera confianza y que genera ilusión, ese es mi punto de vista. Y eso yo lo pondría en la campaña, dime. Una última pregunta y esta es una pregunta personal, solamente de inquietudes de una persona desde afuera. Hay países como República Dominicana en el que ahora mismo, la semana pasada, indica el gobierno que hay un repunte, hoy nos decían que había más de 800 contagiados diarios, hay México que está con unas condiciones similares en cuanto al crecimiento y al repunte y por el contrario, hay países que en el que, como es Cuba, por ejemplo, en el que están hablando de los destinos con más casos, que es La Habana, con tres casos diarios, la que ya es casi insignificante y sin embargo no se abren. Y también esta pregunta era por respecto a lo que tú me decías de la confianza del posible turista que vaya a este país y su asistencia médica. ¿Tú crees que cuando un turista va a buscar un país va a valorar estos grados de contagios que hay en los diferentes países? Uno. Y dos, la salida de los médicos de Cuba como brigadas internacionales al apoyo hacia otros países externos. ¿Tú crees que le da a este país una imagen de ventaja respecto a otros destinos porque la asistencia médica que pueden obtener es mayor y la calidad de la medicina puede ser mayor que en otros países del entorno? Sobre todo por esa imagen de externalización de que los médicos cubanos incluso han salido a ayudar a otros países. Y han estado aquí. Y aquí en Portugal ha habido no te puedes decir cuántos pero un montón de médicos que han venido a ayudar que por cierto han sido maravillosamente bien recibidos por lo menos desde el corazón aunque no pudiéramos invitarles a nada no podemos ni saludar pero aquí han estado evidentemente Cuba tiene un buque de tanto educación o por lo menos lo ha tenido siempre quiero decir cuál es el momento actual de Cuba porque no estoy muy al día a pesar de que como sabes estuve casado con una chica cubana que por cierto hoy estoy en su casa porque tuve el problema que te costó antes para la conexión y conozco bien el país y tal pero no te sé decir cuál es el momento actual pero yo creo que Cuba desde mi punto de vista es un referente en ese sentido se valora evidentemente claro que se valora pero vamos a ver con relación a lo que cuentas un país un país la agencia de comunicación de un país me debería contar a mí qué me pasaría si yo me pongo enfermo allí por lo que sea me lo debería contar eso me daría confiado es decir por lo que sea aquí tenemos una red sanitaria magnífica o lo que sea usted si tiene tal seguro ahí tienen también una labor enorme las convenienes seguro usted en la seguro va a ser atendido pero tú ten en cuenta que ahora ahora toda la información es ruido como Google que yo no me meto con Google pero es mucho ruido mucho ruido entonces tú no sabes aquí te cuentan si te pongo malo en Estados Unidos para cuando salga del hospital me van a pedir 35.000 euros pero si me pongo malo en La Habana o me pongo malo me van a tener ahí un mes aquí todo es ruido luego lees un medio y te dice otra cosa por eso yo creo tantísimo en la información de verdad o sea la información institucional que diga mira señores no te pasaría nada este es tal este es la playa este es el sistema si no va a ser muy complicado que alguien se aventure a reactivar desde el punto de vista del volumen de lo que interesa lo que era el turismo el año pasado pero en el punto de vista de Caribe que es lo que te comentaba o de Iberoamérica de la zona esta regional respecto a un país que te digo que ha sido un emisor o un exportador de médicos y teniendo en cuenta bueno que es el único país del entorno que ha hecho 8 millones y medio de encuestas en las casas para verlo esas cosas tú crees que le dan más confianza al turista o sencillamente no lo no lo evalúan yo creo que le dan un enorme confianza pero un enorme pero ves fíjate tú esto que tú estás contando aunque yo he leído alguna referencia en tu medio pero normalmente esto pasa desapercibido dentro de 27.000 noticias por eso digo que las agencias de la sociedad de turismo aquí en España etcétera entre ellas la cubana se tienen que preocupar de eso desde mi punto de vista es que es muy sencillo es de sentido común si yo estuviera hablando con alguien in situ para decirle que se venga a mi casa le digan mi casa es así no vas a tener ningún problema etcétera y esto es lo que yo creo que les falta desde mi punto de vista a la mayor parte de los países es que que si está muy bien hay un momento os esperamos con los brazos abiertos pero eso es como los eslogan de todo va a salir bien un día menos y un día más al final ya exceso de tragedia es igual a comedia o sea funciona de poco ha estado muy bonita tu frase exceso de comedia de tragedia es igual a comedia tú cuando ves una película que están matando a todos llega un momento que ya no te da miedo ya no me ya te ríes por eso es igual eso es igual José Manuel pues te quiero agradecer tu presencia que pedimos disculpas a nuestros televidentes por la demora que hemos tenido en el día de hoy por causas ajenas evidentemente a ambas partes pero que por fin has conseguido ese lugar donde poder estar y por lo tanto te agradecemos directamente este tiempo y estas opiniones tan sinceras estas opiniones sinceras son opiniones humanas profesionales de un gran amigo y vuelvo a repetirle señores no podemos todos los días presentar y sentarnos con alguien en el que en el año 87 empezamos a hacer negocios dejándolo hacer poco tiempo después y siendo amigos después de tantos años muchísimas gracias José Manuel esperamos que tus conocimientos puedan ser apreciados por las personas que nos están viendo y que la consulta que nos pueden hacer directamente les pondremos en contacto con él para que les puedan informar sobre su forma de trabajo y lo que su gran empresa en este caso es capaz de hacer porque solamente hay personas que debido a la experiencia que han podido captar a lo largo de tantos años en el mundo de la publicidad y de la apertura de nuevos destinos porque el Caribe entre otros lugares fue abierto por las empresas con las que trabajaba José Manuel y las campañas que José Manuel generaba en aquel momento con personas incluso con José María Lucas que también podemos nombrarle porque era una de las personas avanzadas y de los hombres en comunicación más agresivos que hubo en el mundo de la publicidad y de la comunicación en los años 80 y 90 y creo que es un referente a la publicidad y a la comunicación del gran consumo en las agencias de viajes José Manuel muchísimas gracias por estar con nosotros un placer José Carlos cuídate mucho y agradece al equipo tuyo allí la entrevista gracias hasta luego hasta luego un placer un placer un placer un placer un placer